Hola, buenas tardes. El día lunes 5 de octubre en la materia de lengua materna español estuvimos trabajando el tema de imágenes, numerales y viñetas. Estuvimos también recordando un poco de los temas anteriores donde vimos el instructivo, trabajamos el instructivo en lo cual se les mencionaba que en un instructivo siempre se van a utilizar numerales o viñetas. ¿Qué es la viñeta? Las viñetas es un dibujo que se utiliza para señalar elementos de una lista. Como le los ponía a los chicos, podemos utilizarlo, bolitas, flechitas, tachitas, palomitas. Ok. Es un dibujo que nos ayuda a señalar la lista de los materiales, ¿sí? Una lista de elementos. Y un numeral es el que se refiere, ¿sí? El que identifica el orden, la secuencia de las instrucciones. Siempre van a estar ordenados 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque siempre lleva un orden. Entonces, vamos a ver que las viñetas siempre es común para una lista de materiales, ¿sí? Y los numerales siempre va a ser para el procedimiento, ¿ok? Las viñetas siempre va a ser, siempre se utiliza para la lista de los materiales y los numerales siempre se va a usar para el procedimiento, para marcar el procedimiento, ¿sí? Y claro, las imágenes siempre es importante en una instrucción. ¿Por qué? Porque nos da una idea previa de cómo realizar o cómo realizar adecuadamente las instrucciones, ¿sí? Entonces, en las imágenes es importante en un instructivo. Los numerales, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevamos un orden. Están de 1, 2, 3, etcétera. Y siempre están marcados de esa forma porque llevan un orden. Y las viñetas, pues, las podemos encontrar en la lista de los materiales, ¿sí? Eso estuvimos trabajando en la materia de lengua materna español. Y también trabajamos la página 37 donde unimos, ¿sí? Con una línea la instrucción con su imagen, ¿ok? También subrayamos, ¿sí? De qué se trata el instructivo. Por ejemplo, usa el tornillo número 2 para unir las tablas A y B en un solo. Este paso sirve para A, armar un mueble, B, pintar un barco y C, hacer una fogata. Entonces, solo subrayamos con una línea la respuesta correcta, ¿ok? Eso es todo lo que trabajamos en lengua materna español. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día de hoy, 5 de octubre, para la tarea de la casa vamos a tener, vamos a trabajar en el libro de detectives matemáticos, ¿sí? Vamos a trabajar la página 14 y la página 15, estas dos páginas. ¿De qué trata este tema? Es de tablas, de completar las tablas. Les voy a leer un ejemplo. Dice, completa la tabla de acuerdo con la cantidad de balones y responde, ¿sí? Vamos, aquí nos muestran la imagen de los balones y nos ponen una tabla donde dicen balón y nos ponen la imagen del balón. Nosotros vamos a contar cuántos balones tiene y los vamos a marcar con palitos. Vamos a otro tipo de balón de fútbol, lo contamos, lo marcamos con palitos, vamos en el otro balón de béisbol, lo marcamos con palitos y ponemos la cantidad. Y así sucesivamente. Y luego, donde dice un total, vamos a escribirlo con números, vamos a escribir el total de balones con números, ¿ok? Y así vamos a responder de acuerdo a esta cantidad, vamos a responder las preguntas. Por ejemplo, ¿de qué tipo de balón hay más? ¿Qué tipo de balón hay? Dependiendo, ¿verdad? Lo contamos, hacemos el conteo, nos fijamos de nuestra tabla y entonces podemos responder. Así vamos a seguir haciendo con las demás tablas en el libro de detectives matemáticos. También para tarea de la casa vamos a estar trabajando en el libro de Español C, ¿ok? En el libro de Español C, en la página 40, donde vamos a unir con una línea la palabra correcta con el dibujo. Por ejemplo, perro, hilo 1 con el perro, ¿ok? Luego también vamos a trabajar la página 49, la página 49, donde vamos a responder las adivinanzas, ¿ok? La adivinanza y en la línea escribimos la respuesta correcta, ¿ok? También vamos a trabajar en nuestro libro de ortografía en la página 19 y la página 20, ¿sí? En este caso vamos a seguir reforzando la letra V y la letra B, ¿sí? En nuestro libro de ortografía vamos a ordenar, ¿ok? En el dibujo, en los dibujos nos dan letras, ¿ok? Vamos a ordenarlos y vamos a escribir la palabra que se forma. Luego vamos a rellenar nuestra sopa de letras. Vamos a buscar las palabras escondidas, ¿no? Pero primero tenemos que completar estas palabras, ¿sí? Después, en este vamos a encontrar todas las palabras que tengan, eh, están escritas con V o con V, ¿ok? Y luego vamos a escribir una V o V según corresponda, según se escriba la palabra. Pasamos a nuestra página 20 y vamos a ordenar las sílabas para formar palabras. Por ejemplo, aquí nos dan, eh, so, no, bri. ¿Qué palabra puedo formar? Entonces lo formo y en el primero nos da sobrino, ¿ok? Es armar, formar las sílabas para que nos dé una palabra. Y por último dice, observa qué parecen las palabras resaltadas y completa, ¿no? Vamos a buscar, dice, a qué se parecen las palabras resaltadas, ¿no? Entonces, luego vamos a seguir con la siguiente actividad donde dice ordena las sílabas para completar la receta de la bruja. Vamos a ordenar las sílabas para completar las sílabas, ¿ok? Aquí abajo de la línea nos dan sílabas. Nosotros las tenemos que ordenar para formar la palabra, ¿ok? Eso vamos a estar trabajando con ortografía. Y también en nuestra libreta de español vamos a buscar cinco palabras que se escriban con V y con V, ¿ok? Después, para el miércoles vamos a requerir tener una botella de plástico, cualquier botella de plástico, de refresco, ¿ok? Vamos a traer cuatro tapitas, ¿ok? Las tapitas de los refrescos van a ser cuatro. Vamos a traer silicón líquido, ¿ok? Silicón líquido. Vamos a necesitar tijeras. Vamos a necesitar un pedacito de cartón, ¿ok? Y vamos a usar ojos móviles o botones o los ojos los podemos dibujar por adelantado, ¿ok? Porque lo vamos a utilizar en clase. Estos materiales serán para el miércoles, ¿ok? Entonces, para la tarea de la casa ha sido todo. Buenas tardes. Hasta mañana. Hola, buenas tardes. El día de hoy estuvimos trabajando aún más, ¿verdad? Estuvimos repasando las letras B, V. Ya lo habíamos visto con anterioridad dentro del abecidario, pero el día de hoy estuvimos trabajando. Para reforzar este tema, trabajamos en el libro de ortografía arcoiris en la página 17, ¿sí? En la página 17, donde realizamos la actividad de escribir una V si es verdadero, una N si es falso, ¿ok? Nos hacen preguntas, nos dan una oración y, por ejemplo, el hermano de mi papá es mi abuelo, ¿sí? Si es correcto, si es verdadero, le pongo una V y si es mentira, le pongo una E. Después estuvimos completando las líneas, ¿verdad? con B, V, de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, la ballena. Ballena, ¿con qué B se escribe? ¿Sí? Y lo escribimos. Luego, este, vamos a trabajar buenas, ¿con qué B se escribe? Y lo completamos, así vamos a terminar. Después encerramos, en el siguiente ejercicio, encerramos aquellas palabras, aquellas acciones que la ballena puede realizar, ¿sí? Leemos, ¿y qué acciones puede realizar la ballena? Besar, vender, ver si es correcta, entonces la encierra, rodea. Después también trabajamos en la página 18. En la página 18, ¿sí? También nada más marcamos con una X la respuesta correcta, ¿el becerro bebe agua en él, baño, bebedero o baúl. Entonces con una tacha, entonces marcamos la respuesta correcta. Luego completamos el crucigrama, ¿sí? Leemos, buscamos el número 1, escribimos la respuesta y así trabajamos con el crucigrama. Entonces, el día de hoy ha sido todo de ortografía. También, ¿verdad? Es importante corregir en las letras, este, que en cada tarea, ¿verdad? No salga mal, ¿sí? Checarlo si en su momento el niño hizo tarea y escribió, verificar, checar si lo que escribió es correcto, si no, igual hacérselo saber para que lo pueda corregir. Muchas gracias, buenas tardes, pasen un lindo día. Hola, buenas tardes. El día de hoy, 5 de octubre, para la tarea de la casa vamos a tener, vamos a trabajar en el libro de detectives matemáticos, ¿sí? Vamos a trabajar la página 14 y la página 15, estas dos páginas. ¿De qué trata este tema? Es de tablas, de completar las tablas. Les voy a leer un ejemplo. Dice, completa la tabla de acuerdo con la cantidad de balones y responde, ¿sí? Vamos, aquí nos muestran la imagen de los balones y nos ponen una tabla donde dicen balón y nos ponen la imagen del balón. Nosotros vamos a contar cuántos balones tiene y los vamos a marcar con palitos. Vamos a otro tipo de balón de fútbol, lo contamos, lo marcamos con palitos, vamos en el otro balón de béisbol, lo marcamos con palitos y ponemos la cantidad y así sucesivamente. Y luego donde dice un total, vamos a escribirlo con números. Vamos a escribir el total de balones con números, ¿ok? Y así vamos a responder de acuerdo a esta cantidad, vamos a responder las preguntas. Por ejemplo, ¿de qué tipo de balón hay más? ¿Qué tipo de balón hay? Dependiendo, ¿verdad? Lo contamos, hacemos el conteo, nos fijamos de nuestra tabla y entonces podemos responder. Así vamos a seguir haciendo con las demás tablas. En el libro de detectives matemáticos. También para tarea de la casa vamos a estar trabajando en el libro de Español C, ¿ok? En el libro de Español C, en la página 40, donde vamos a unir con una línea la palabra correcta con el dibujo. Por ejemplo, perro, y lo uno con el perro, ¿ok? Luego también vamos a trabajar la página 49, la página 49, donde vamos a responder las adivinanzas, ¿ok? La adivinanza y en la línea escribimos la respuesta correcta, ¿ok? También vamos a trabajar en nuestro libro de ortografía en la página 19 y la página 20, ¿sí? En este caso vamos a seguir reforzando la letra V y la letra B, ¿sí? En nuestro libro de ortografía vamos a ordenar, ¿ok? En el dibujo, en los dibujos nos dan letras, ¿ok? Vamos a ordenarlos y vamos a escribir la palabra que se pone. Luego vamos a rellenar nuestra sopa de letras. Vamos a buscar las palabras escondidas, ¿no? Pero primero tenemos que completar estas palabras, ¿sí? Después, en este vamos a encontrar todas las palabras que tengan, eh, están escritas con V o con V, ¿ok? Y luego vamos a escribir una V o V según corresponda, según se escriba la palabra. Pasamos a nuestra página 20 y vamos a ordenar las sílabas para formar palabras. Por ejemplo, aquí nos dan, eh, so, no, abrir. ¿Qué palabra puedo formar? Entonces lo formo y en el primero nos da sobrino, ¿ok? Es armar, formar las sílabas para que nos dé una palabra. Y por último dice, observa qué parecen las palabras resaltadas y completas, ¿no? Vamos a buscar, dice, a qué se parecen las palabras resaltadas, ¿no? Entonces, luego vamos a seguir con la siguiente actividad donde dice ordena las sílabas para completar la receta de la bruja. Vamos a ordenar las sílabas para completar las sílabas, ¿ok? Aquí abajo de la línea nos dan sílabas, nosotros las tenemos que ordenar para formar la palabra, ¿ok? Eso vamos a estar trabajando con ortografía y también en nuestra libreta de español vamos a buscar cinco palabras que escriban con V y con B, ¿ok? Después, eh, para el miércoles, eh, vamos a requerir tener una botella de plástico, cualquier botella de plástico, de refresco, ¿ok? Vamos a traer cuatro tapitas, ¿ok? Las tapitas de los refrescos son, van a ser cuatro, vamos a traer silicón líquido, ¿ok? Silicón líquido, vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar un pedacito de cartón, ¿ok? Y vamos a usar ojos móviles o botones o los ojos los podemos dibujar por adelantar, ¿ok? Porque lo vamos a utilizar en clase. Estos materiales serán para el miércoles, ¿ok? Entonces, para la tarea de la casa ha sido todo. Buenas tardes, hasta mañana.